Bienvenidos a clase mis pequeños matemáticos, yo soy Miss Caitlin y estoy lista para guiarlos por otra clase. Hoy vamos a usar expresiones de suma para escribir y leer números de dos dígitos. Para la clase de hoy necesitarán cuatro grupos de diez cubos como este. Pausen el video para tomar sus grupos de cubos y continuaremos cuando estén listos. Síganme en el trabajo de hoy. Primero, comencemos con nuestros cubos. Van a poner tres grupos de diez cubos. Así. Ahora pongan siete más. Tomen uno de los grupos de diez y dividanlo y pongan siete aparte. Vamos a contar para asegurarnos de que son siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bien. Digan este número en decenas y unidades. Si necesitan ayuda, hay una expresión a la derecha. Este número es tres decenas, siete unidades. ¿Qué es igual al número? Escucha alguien decir 37. Tenemos 37 cubos. En su pizarra quiero que hagan un vínculo numérico. Tomen el marcador y escriban 37 dentro de un círculo. Así. Ahora vamos a mostrar el valor de las decenas y el valor de las unidades. Pueden trabajar a la par conmigo. Voy a dibujar una línea y después escribiré el valor de las tres decenas. ¿Cuál es el valor de las tres decenas? Adelante, escríbanlo si lo saben. 30. Para la otra parte vamos a trazar una línea. Ahora escribamos el valor del lugar de las unidades. Bien, es solo siete. Ahora quiero que pausen el vídeo. Van a escribir tantas expresiones de suma de números como se les ocurra. Escriban todas las expresiones de suma de números que puedan para representar este número. Cuando estén listos, reanuden el vídeo y seguiremos. Hola de nuevo. Vamos a ver las expresiones de suma de números que encajan con este número. Pero primero, mis matemáticos, quiero que se pongan de pie. Está bien adelante. Pónganse de pie. Pueden seguir a James. Él lo hará con nosotros. Voy a leer cada expresión de suma de números que encaje con este número de aquí. Si ustedes escribieron esa expresión, quiero que salten. Por cada expresión de suma que hayan escrito, den un salto. ¿Listos? Ya están de pie y listos. Mi primera expresión de suma es 30 más 7 es igual a 37. James la tenía. La siguiente es 7 más 30 igual a 37. ¡Buen salto! La próxima expresión de suma es 37 igual a 30 más 7. ¡Uh, qué bueno ese! Mi última expresión, matemáticos, es 37 es igual a 7 más 30. ¡Vaya! Ese estuvo difícil. ¡Qué bien saltaste, James! Ahora, matemáticos, pueden sentarse de nuevo y seguiremos trabajando. Ahora que estamos en nuestro puesto y listos, vamos a analizar en detalle esas expresiones. ¿Qué notaron en todas esas expresiones numéricas? Creo que yo también estoy viendo algo. Todas están usando los mismos números de nuestro vínculo. Y me di cuenta de que no importa el orden de la suma, 30 y 7 siempre son las partes y 37 siempre el total. A veces escribimos el total primero, pero sigue siendo el total. Bien, matemáticos, ahora necesitarán sus cubos. ¿Recuerdan cuando hicimos grupos de 10 y un grupo de 7? Ahora los van a necesitar. Sigan conmigo, tomen sus 3 grupos de 10 y pónganlos en la pizarra blanca. ¿Cuánto es 3 grupos de 10? Sí, es 30. Vamos a etiquetar los 3 grupos como 30. Ahora miren bien. Moví mis 7 cubos. Vamos a escribirlo. Escriban más 7 es igual a... y terminen esa expresión. Ahora matemáticos, ¿cuánto es 7 más que 30? Sí, 7 más que 30 es 37. Vamos a leer la expresión de izquierda a derecha. 30 más 7 es igual a 37. Bien, vamos a hacer otro. Quitan sus cubos de la pizarra y borren su punto. Vamos a tomar esas mismas partes, 30 y 7. Y vamos a analizarlas de forma diferente para ver si siguen dando el mismo total. Reúnan los 7 cubos y pónganlos primero esta vez. Cuando estén ahí, etiquétenlos como 7. Ahora miren cómo tomo los 3 grupos de 10 y los pongo al lado de los 7 cubos. Bien, matemáticos, ahora les toca pensar. Miren sus cubos. Ya etiquetamos un grupo como 7. ¿Pueden terminar esta expresión? Miren a ver si lo hicieron así. 30 más que 7 es igual a 37. Sí, nos da 37 de nuevo. Piensen, matemáticos. ¿Por qué obtenemos la misma respuesta que 30 más 7? ¿Por qué obtenemos la misma respuesta que 30 más 7? No importa en el orden en que sumemos. 37 se conforma de 30 y de 7. Lo podemos escribir como sea. Sigue siendo una suma. Vamos a hacer otro. Igual que antes, pongan los cubos a un lado y borren la pizarra. Bien, pienso que estamos listos. Recuerden, pueden pausar el video si necesitan más tiempo. Sigamos trabajando. Bien, matemáticos, adelante. Pongan los 3 grupos de 10 y los 7 cubos después. Así. ¿Cuántos cubos tenemos en la pizarra? Escríbanlo debajo de los cubos. 3 grupos de 10 y 7 unidades es... Vamos, escriban 37. 37 es lo mismo que si tomaran el 37 y lo dividieran en decenas y unidades. Tendría 30 más 7. 37 es lo mismo que 30 más 7. Esta vez el total es de la izquierda. Matemáticos, eso es interesante. No siempre lo vemos así, pero siguen siendo verdadero. ¿Es 37 lo mismo que 30 más 7? Sí. 37 es igual a lo mismo que 30 más 7. Repito, no importa el orden en que lo pongamos. Tenemos las mismas partes y el mismo total. Ahora, ¿están listos para un desafío Kaelin? El desafío Kaelin de hoy es nuestra última expresión. Bien, matemáticos. Despejen la pizarra y todo lo que escribieron y vamos a listarlos para el desafío Kaelin. Kaelin. Aquí vamos. Esta vez van a poner primero los 7 cubos. Ahora pongan los 3 grupos de 10. El desafío Kaelin de hoy es completar esta última expresión numérica. Ya tenemos 3 debajo. Hay uno más. Etiqueten los cubos que ya tienen. Haré esa parte con ustedes. ¿Pueden pensar en la última expresión que completará 37 igual a? Ya tenemos 37 igual a 30 más 7. 37 también es igual. Quizás los cubos nos ayuden. Ah, al deslizarlos creo que entendí. Sí, eso es. 37 es igual a 7 más 30. Podemos intercambiar los sumandos. ¡Qué bien! Tenemos 4 expresiones de suma. Algunos de ustedes pudieron conseguir las 4 al principio y aprendieron un poquito más sobre por qué funcionaban estas expresiones. Si no tenían las 4 expresiones al principio, las tienen ahora. Dense un aplauso a ustedes mismos. Están haciendo un trabajo increíble. Han trabajado muy duro y ya estamos llegando al fin de la clase. Vamos a terminar con un juego llamado Flash. Flash es muy divertido. Vamos a ver una expresión aparecer rápido en la pantalla y van a escribir la respuesta en su pizarra. Cuando tengan la respuesta, Flash. Van a enseñar la pizarra a la cámara. ¿Están listos? Aquí va la primera. 10 más 8 es... Piensen matemáticos. ¿Cuánto es 10 más 8? No tienen que apurarse. Tómense su tiempo para pensar y cuando estén listos, enseñen la pizarra. Pausen ahora si no tienen aún la respuesta. Flash. Me dio 18. Vamos a hacer otro. 8 más que 10 es igual a... ¡Ay! ¿Cuánto es 8 más que 10? Flash. Es 18 de nuevo. Adelante, borren la pizarra. Hagamos otro. 10 más que 8 es... 10 más que 8 es... 10 más que 8 es... Pausen el video si necesitan más tiempo. 10 más que 8 es... 10 más que 8 es... Flash. Me da 18. Me siguen dando 18. Me pregunto por qué. Creo que estoy viendo lo que ustedes ven. Tenemos las dos partes que se siguen combinando. Así que seguimos teniendo el mismo total. ¡Qué bien! Matemáticos trabajaron durísimo hoy. Estoy muy orgullosa de ustedes. Tan orgullosa que les daré un recesito para bailar. Vamos a pasar a ese genial conjunto de problemas. Hay muchas formas de pensar en un número y ustedes hicieron un trabajo increíble hoy. Lo que aprendieron les servirá para futuras clases. Deben hacer los problemas 2, 3, 6, 8 y 9. Me la pasé muy bien con ustedes hoy y muero de ganas de que llegue la próxima. La próxima clase para aprender juntos. ¡Adiós!